¡Aplausos! 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 Piensa que a mi corazón le estás clavando espinas Le estás abriendo heridas Por ser tan atrevida Mujer tirana Mentiros de infiel descubro que me engaña Mujer tirana Compañera cruel porque con otro andas Mujer tirana Me mataste el alma Porque ya no tiemblas al tocar mi piel Ni hay sexo en nuestra cama Para soportarte tanto hay que querer con ganas Esperándote bien tarde hasta la madrugada Piensa que a mi corazón le estás clavando espinas Le estás abriendo heridas Por ser tan atrevida Mujer tirana Ya no existe amor detrás de tu mirada Mujer tirana Mujer tirana Mentiros de infiel descubro que me engañas Mujer tirana Mujer tirana Mujer tirana Mujer tirana Cuando yo más la amaba